No, 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 no Oro negro su color, no habla nunca de pasión Gana siempre su verdad, no tiene competidor Su bomba o al caminar, huele a tabaco y alcohol Quien le busca le encuentra un cono sin razón Se inició persecución, hombre raro y vacilón Gana siempre su verdad, no tiene competidor Tú no dudes su valor, siempre sale vencedor Lleva el as en la manga, mi amigo, es su condición Ya se acrepide su puñal, los que saben de eso no Asume ofensa y obliga a mi amigo a haceros y compasión Quiero doblones y el romí de corazones Quiero doblones Oro negro su color, no habla nunca de pasión Gana siempre su verdad, no tiene competidor Su tumba o al caminar, huele a tabaco y alcohol Quien le busca le encuentra un cono sin razón Y esta historia tiene dueño, tiene único señor Dueño de la noche, pero no conoce al sol Y el costumbre y el chucague y el pedir su bendición Y el cambio se calumbra, calumbra Gana siempre su verdad, no tiene competidor Gana siempre su verdad, no tiene competidor Gana siempre su verdad, no tiene competidor Quien le busca le encuentra un cono sin razón Oro negro su color, hombre raro Y vacilo y vacilo, gana siempre su verdad, no tiene competidor Gana siempre su verdad, no tiene competidor No tiene competidor, no tiene competidor Gana siempre su verdad, no tiene competidor Deja luz, deja lumbra, calumbra Sin iluminación Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone Querido Blone, y él no mira corazones Querido Blone